¿Qué tal amigos suscriptores? ¿Cómo están? Continuamos con Special Ops The Line y... ...quedamos acá. Lo siento, apreté mal el botón. Siento las toses, todavía no me recupero de mi tos. Debería ir al puto doctor, pero... ...estoy tan agüero. Nada, tengo cinco alas. Una de esas, Eagle. No hay señal. ¡Puta al agua, eh! ¡Puta al agua, eh! Ya me quedé sin pala ya. ¡Y por los blancos! ¡Vienen por los blancos! ¡Porque Ricardo, por mi nivel! ¡Fuck! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Los blancos! ¿Los blancos han activado? ¡Sí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Bajad, no lo carecés! ¡Bajad, di una puta vez! ¡Cada dos! ¡Oh! Menos mal que están acá, weón. ¡Weón! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Cubres, hijo! No eran mis compadres Eran más enemigos Puta la weón Maldita sea weón Esto es del principio Se rumorea que Conrad sigue vivo Que se está escondido en Dubái Me cago en la madre Estamos buscando Puta la weón Mucho para disparar weón Mucho el culio va a parar Como el culo acá Por favor weón Cago en la puta arma loco Hágase mierda weón Hágase cobala Por favor weón Gracias weón Hostilen marchos Atentos Si ahora que llegaron weón Tenían la onza cagada weón Che ¿Qué habéis tardado tanto? Bajamos por las escaleras El ascensor no funcionaba No es el mejor momento ¿Qué? No pasa nada Adams Seguimos vivos Es lo que cuenta Está bien No sé No sé ¿Has localizado la señal Lugo? Si Estamos cerca Pues vamos 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 Pongueanes Maricones Me los cargue el casi todo yo Y me encima he muerto una vez Ya digan Eh Hay que ir para allá entonces Y por donde pija hay que ir weón Ahí están Oh What the fuck Voy a salir Hay unos huevos He disparado No No Estos tipos No se rinden ¡Dame una mano! Un granada va No ¿Qué hice? Maldito Cama Concha tu madre ¿No? Que me disparó Que me disparó Cuéntala, güey Muérese Oh, reculeado No puedo irme, son muchos No, nosotros no, mierda Nosotros somos fuertes como Roble, güey Venía uno Oh, fuck Eso está poniendo que hay más difícil Oh, sí Pueden abrir esta mierda, güey Sin salida Sí Mierda ¿Qué pasa? Varios contactos, llegan por detrás Estamos atrapados ¿Por dónde? Cualquier, ahí tenemos una torreta Cúbreme mientras abro esta puerta Oh, ya, bacán De nada Atrapados Venga, vamos Puedo ayudar, jefe Dame un blanco Como un plumo ¿Están vivo? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Aquí Alpha Necesitamos refuerzos ya ¡Vamos, vamos! ¡Adams! ¡Eso no parece una salida! ¡Ya voy! ¡Quítame la otra encima! ¡Un RPG! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! Oh, a la velocidad Esta hueá que se abrió Me llama la atención Pues no había nada Solamente una puta granada ¿Qué onda, tío? ¿Qué es tu cementerio, güey? ¿Puedo hacer la Madre de Dios? ¿Qué es tu madre, güey? ¿Cualquier muerto, güey? La hueá, güey Nos va a dar lebra acá, güey ¿Sigues con nosotros? ¡Teniente Tanias! ¿Está incontentiente? Amísame por nadie cuando vuelva en sí Y lo retomaré ¿Sigue, señor? ¿El 33 hizo esto a sus hombres? Chao Hubo un enfrentamiento interno Tenías razón, güey Ojalá no la tuviera Preparaos, nos esperan Sí Aquí no hay nadie Capitán, en las escaleras Ya lo veo ¿Qué es eso, tío? ¿Es la señal? Si es Tanias Lleva muerto mucho tiempo Buen enfermo, güey Es una trampa ¿Qué demonios pasa, Lugo? ¡Mi puta idea! ¡Oh! ¡Qué reacción! ¡Identifícate! ¿Quién coño eres tú? Capitán, que te den Bueno, Capitán La trampita era para un tipo llamado Gold Pero tú no eres Gold No De hecho, no sé quién eres Nadie lo sabe Y eso es peligroso ¿Diene para quién? Para todos Vamos, hombre No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? Pues sí Buscábamos supervivientes Bueno, los has encontrado Es una putada, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Oh, genial Sí ¿Qué coño? ¿Qué diablo está pasando aquí? Sorpresa Lucha para salir Granada, va Granada, va Granada, fue ¡Vámonos! ¡Go, go, go, bitch! ¡Oh, pelotón! ¡Vámonos! ¡Siebiele, jaque! ¡Gracias, come on! ¡Stu! ¡Várenos! ¡Oh! ¡Oh! Aquí la munición se acaba pero de inmediato Hay un pasillo a la izquierda, tomadlo Lleva a un museo Muy bien, respiro Oye, si tienes otra unión, me encantaría oírla Seguidme ¡Amenaza eliminada! ¡Mátenlo, goleado! ¡Hay unos puestos, esperad! ¡Cúbrame, güeyane! Tengo que hacerlo todo yo, güey Amigos, la continúo de acá porque se me acerró el juego, güey, no sé por qué, güey ¡Amenaza eliminada! No sé qué mierda pasó, güey ¡Cambio de posición! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Pentecido! ¿Dónde están los sonidos refuerzos? Este va a estar el camión del arma todo el puto rato, güey. Bienvenido. La policía es súper escasa, güey. ¡Amento, sustento, no me escapeta! ¡Enemigo es descubierto! ¡Tengo que correr! ¡Informa! ¡Informa! ¡Enumerar! ¡Amento ha llevado al pescado! ¡Oh, demonios! ¡Están cubiertos! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acrimionando! Tranquilo, yo me encargo de la torreta. Uno menos. ¿Cuántas torretas son? ¡Cuidado! Con cuidado Que me manda a jugar en el nivel difícil coche tu madre Está expuesto, eliminadlo Gracias por el consejo Recargo Recargo Voy a salir A la izquierda en el T-Rex Es el último trecho, capitán Salida al frente Los estaré esperando afuera Aquí Bull, cambie el corto Vaya, alguien tiene un amiguito nuevo Lastima que Bull haya tenido que irse a hacer una gran sorpresa Bueno, ya se la daré ¡Ayúdo! ¡Nooo! 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 ¿Por qué todas las balas se concentran en mí, weón? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡TCLigan! ¡Por Jordi! ¡Nooo! ¡iesenちょっと здесь! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Llega un trabajo con el funciro! Corran ¡Sos de bichos, corran! baby !! ¡Vamos! ¡Llega hay Lyles! Por bueno, el volumen checks the music weon Into the comforting ¡No, no, 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 no! ¡Borra, biches! Esa canción de que era, güey Debo hacer una película ¿Matrix? ¡Oh! ¡Corre, biche! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo estás, Lugo? Puede andar, pero le va a dar. ¿Quieres morfina? Sí, por favor. ¡Morfina! Me refiero a estar despejado. Vale, espera un poco. Casi termino. ¿Qué piensas, Walker? Te hemos atreverizado en mitad de un campo de batalla. Sí, bueno. Eso es impresionante. Estamos en medio de una guerra, güey, que no entendemos. Exacto. Quizás sea hora de largarlos y llamar al equipo de evacuación. Hay 13 kilómetros de desierto entre nosotros y la tormenta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Walker. ¿Seguro que quieres que dependamos de la fía? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el 33. Tiene razón. Están fuera de control. No hay que detenernos. Pero... ¿Podemos fiarnos? Wood se arriesgó para asaltarnos. Tiene mi confianza. ¿Y qué hay con Walker? Esto ya no consiste solo en buscar a Walker. Sí, hacer lo correcto. Oh, sí. Buscar hacer lo correcto. Tremus en muertes. Capítulo 7, la batalla. Amigos, este es el fin del capítulo 6. Me están llamando. Continuamos con el capítulo 7, que es la batalla. Tengo entendido que estos son alrededor de 13 capítulos. Vamos a la mitad. Así que dale like, comenta. Voy a terminar este juego. Nunca lo voy a dejar hasta la mitad. Así que dale like, comenta si quieres más capítulos de Special of the Line. Así que nos vemos en otro. ¿Vale? Nos vemos. Comenta, en serio. Y por favor, dale like. Ya ejercita tu dedo índice. No te cueste nada, hijo. Presiona el maldito botón. Nos vemos. Chau.